Hola gente, quería contarles que hace poco, se habló del próximo DLC de Jurassic World Evolución 2 que vendrá en camino, el cual es, Dominón Malta Expansión, además de que vendrá la actualización 5 y incluida cuando salga este DLC. Traerá 4 nuevos dinosaurios, 3 nuevos mapas, nuevas skin y más cosas, cuando salga diré en detalle todo lo que trae. Y ahora, lo que si quería compartir con ustedes. Y es que hace poco se celebró el primer aniversario de este juego, y quisieron agregar un nuevo edificio de forma gratuita al juego. Les mostraré que edificio es. Pero además les vengo a mostrar mi recreación de Jurassic World de 2015 la película, para que lo disfruten, sin más rodeos comencemos. Acá dejo una vista aérea, de como deje el parque al final. Quiero ratificar, que el mismo juego, te ofrece una visión de la creación del parque. En una de las misiones de teorías del caos. Así fue como creé el parque, basándome en ese modelo que me ofrece el juego, aunque claro, le agregue un toque personal para diferenciar ambos parques. Igualmente quise ver partes de la película. De esta manera, expandí más el parque. Aunque claro, el juego no tendrá todo visto en la película. Pero aún así me ayudó a expandirlo más. Sobre la lista de los dinosaurios que veremos. Cuando salió la película, esta nos generó una guía de la lista oficial de los dinosaurios del parque. Aunque no todos esos dinosaurios se vieron en la película. Los dinosaurios que agregue acá. Son todos los que fueron vistos en la película. Por lo tanto se deja afuera la lista ofrecida en la página. Ya con esto aclaro los dinosaurios que les mostraré más adelante. Bien, y ahora. Mostraré en primera persona las zonas para las personas del parque, partiendo por la zona de edificios para el personal, lugar en el cual se administrará el parque. En este lugar encontraremos el centro para personal, centro de expediciones, centro científico, criadero, instalación de respuesta, y instalación paleométrica. También agregue adornos del tipo administrativo. Como dato, estoy usando el modo de edificios de Jurassic World. Y esto afecta igualmente a algunos adornos. A diferencia de mis vídeos anteriores, donde use el modo edificios de Jurassic Park. En el modo de Jurassic World, se encuentra una mayor variedad de adornos implicados a edificios. Como los contenedores, tanque de oxígenos y grúa, a futuro ojalá agreguen más cosas, ya que de esta forma se da vida a un parque sin que parezca tan simple. Y ahora comencemos por caminar por la entrada, la cual está muy inspirada en la película. Noten cada detalle de los edificios para su mayor placer visual. Si eres nuevo en mi canal y te está gustando el vídeo, dale un buen like, eso me ayuda muchísimo, y te invito a suscribirte a mi canal, siempre subo contenido de este tipo de forma activa. Bueno sigamos. Gracias. 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 Les mostraré otra zona para visitantes, similar a la anterior. Esta contará con los edificios de comida, ropa, juguetes, además de baños, hoteles, y bunkers, en caso de emergencia. Gracias. 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 Y, además, la geroesfera. Así es, la geroesfera no estará ubicada en un solo sitios, sino que en dos. La diferencia de la zona de altura de la geroesfera de este sector con el otro, es que acá, correrá en recinto de dinosaurios carnívoros, los cuales veremos pronto. El primer carnívoro que veremos en este recorrido, es uno que si estaba en la lista, pero no apareció en la película. Aunque se apareció en la segunda entrega, y me refiero al Bionics. Acá lo muestro. El recorrido de la giroesfera. Conecta con otro recinto más, dando esa sensación similar a lo que pasaba con los recorridos del clásico Jurassic Park. En este otro recinto está el siguiente carnívoro, este no apareció como tal en la película, pero sí se menciona, y a la vez. Se ve un holograma de este dinosaurio en la película. La tercera zona y la última que cubre la piscina central del parque, es la zona de arena y alojamiento de departamentos del parque. Esta zona está totalmente inspirada en la que se vio en la película. Acá solo habrán departamentos. Tanto grandes como pequeños. En este sector igualmente se encuentran la mayoría de plataformas de observaciones de lagunas. De esto hablaremos más adelante. La tercera zona y la segunda zona. ¡Oh! En esta zona igualmente encontraremos el recorrido jurásico de Jurassic World. Un recorrido en homenaje a los antiguos recorridos que se realizaban en Jurassic Park. Si bien la giroesfera es el reemplazo de este último, la sensación de correr en un vehículo por donde corren dinosaurios es única. Claro está, los vehículos que se ocupan para este recorrido, son totalmente distintos vistos a los de Jurassic Park. Esto lo veremos pronto. Acá dejaré un vistazo de cómo se vería el parque a través de los departamentos, vista que por cierto, se puede apreciar de forma similar en una escena de la película. Ahora les mostraré el recorrido jurásico. La principal diferencia con el antiguo, es que acá ya no es un auto, sino un camión. Muy similar que se usan en esos tours zoológicos en algunas ciudades. Dentro del recinto del recorrido jurásico, se encuentra el valle del Gallimimus, sector visto en la película. Además quise agregar otros dinosaurios visto en la película en este lugar. Parasaurolocus y estedosaurios, ambos vistos en la película. Compartirán el recinto junto al Gallimimus. Y a los que se muestran, se encuentra el lucho. Y a los que se muestran, se encuentra el granos de la película. Ahora mostraré dos recintos más que se encuentran cerca de la entrada del parque. El primero que veremos será uno donde encontraremos a dos herbívoros. Estos recintos no cuentan con tours de recorridos ni giroesfera, por lo tanto solo serán visibles por torre de observación. Los dinosaurios que encontraremos acá son el Parasaurolopus, el cual ya se encontraba en otro recinto, pero igual encontraremos algunos acá, y el Brachiosaurio, el cual es el mismo de Jurassic Park, y que vuelve a Jurassic World, pero con un tono de piel más viejo. Ahora nos dirigiremos al otro recinto, el cual cuenta con mayor seguridad, dado el peligro que representa el dinosaurio que se encuentra en esa zona. Por el camino veremos un baño. Y al momento de llegar a nuestro destino, contaremos con una galería de observación, con la cual veremos al dinosaurio. Y acá está. El dinosaurio que se encuentra en este recinto es el Tyrannosaurio Rex. En este caso el mismo visto en la primera película. Solo que con un tono de piel distinta. En este caso la skin que use fue la que viene predeterminada en el juego. Y ahora les mostraré la que debería ser la atracción principal del parque. Y la que ocupa más espacio. Me refiero a la piscina central de Jurassic World. En esta piscina se encuentra un reptil marino gigante. El cual fue un protagonista importante en la película. El nombre de este reptil es el Mosasaurio y lo veremos ahora. Además de agregar al Mosasaurio. TB agregue distintos adornos a su piscina los cuales son decoraciones tanto externas, como internas en ellas. Acá dejo para que las vean. Y ahora una vista de cómo se ven las atracciones. La hora de la comida en el cercado de los reptiles marinos es extraordinaria. Consulten los horarios y únanse a nosotros para disfrutar de todo un espectáculo. Las plataformas de observaciones de lagunas, tienen otro modo. En el cual se pueden sumergir y ver al Mosasaurio debajo de la piscina. Ahora les mostraré la última zona para visitantes del parque. De todas las zonas, esta es la más pequeña de todas. Aunque contará con lo justo y necesario, a lo que edificios se refiere. De todas las zonas, esta es la más pequeña de todas. De todas las zonas, esta es la más pequeña de todas. En este lugar, es donde se encontrará el aviario. Y he agregado a los dos voladores que se vieron en la película. Teranodon y el dimorfodon. Los cuales veremos ahora. Y ahora les mostraré los recintos que están fuera del recorrido para los visitantes. Estos recintos se encuentran aislados y contienen mayor seguridad que los demás recintos de dinosaurios que hemos visto antes. El motivo principal de su alejanía con el público en general, es porque aún no estaban listos para el uso general para los visitantes. Y el primer recinto, es el recinto de los raptores, veámoslo. En total son cuatro raptores. Los cuatro raptores visto en la película, sus nombres. Hecho. Delta. Charlie. Blue. Todos criados por uno de los protagonistas de la película. Y ahora el último recinto. Y con ellos la última atracción que vendría al parque. Y a la vez acá tenemos al antagonista principal de la película, y el culpable de la destrucción del parque. El Indonimus Rex. Este animal que ven acá no es un dinosaurio, sino un híbrido. El primer híbrido de la franquicia. El cual cuenta con genomas de raptor, t-rex, giganotosaurio, carnotauro, tericinosaurio, y otros animales más. Siendo así un monstruo que en la película estaba fuera de control. Y ahora les mostraré el monoriel. El edificio para una mejor movilidad en el parque para visitantes. Este transporte apareció mucho en la película, y en el juego te ayuda mucho a la comodidad de las personas por el cual pueden moverse más fácilmente de un lugar a otro. Algo que no existía en el modo de Jurassic Park. Mientras estamos acá, les explicaré lo último que incluyeron en el juego, como el edificio nuevo que agregaron por el aniversario del juego. Este edificio es de categoría de atracciones. Y su nombre es la tirolesa, es decir un edificio que conecta a otro mediante un cable. Donde la gente correrá el recinto de los dinosaurios por arriba de este. Bueno, agregue 3 de estos edificios en el parque, y le dan un toque muy especial y genial, les dejaré los vídeos para que aprecien esto, acá va. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado chicos. Si te quedaste al final y te gustó, entonces dale un buen like. Eso me ayuda a crecer mucho en Youtube, y si eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal. Les ha hablado Akatosh 4K, nos vemos pronto.